Después de la tormenta Si quieres tomar un día más Tu santa pide Quierdete dar No importa que las flores De los enemigos Lleguen a su hogar Sin nombre de mi Cristo Sacrado el nombre De mi Cristo Y ahora las armas Salas Y ahora vas Delante de ti Venciendo las nubes Desmarinas Venciendo todo De la nación Y ahora danza Danza, danza Y ahora danza Delante de ti Venciendo las nubes Desmarinas Venciendo todo Venciendo todo Si tú y yo danzamos Si tú y yo cantamos Delante De la nación Tendremos la victoria Tendremos nuevas fuerzas Sobre toda De la nación De la nación De la nación Si tú y yo danzamos Si tú y yo cantamos Si tú y yo cantamos Delante De la nación De la nación Tendremos la victoria Tendremos nuevas fuerzas Sobre todo De la nación De la nación De la nación Y ahora danza Y ahora danza Y ahora danza Delante de ti Y ahora danza Venciendo las nubes Desmarinas Venciendo todo La nación La nación Amé hermanos Bueno entonces Vamos a cantar Otra alabanza Vescero Gracias por ver el video.